Ok, pues acá simplemente tenemos la biblioteca, acá es donde se puede como sentar uno a trabajar y eso. Yo en lo personal prefiero la oficina, es más tranquilo, es más callado, pues ahí estás más pendiente de las órdenes porque simplemente subes al primer piso y ya estás en el restaurante, son todas las órdenes. Entonces cuando añadan Monica's Kitchen a las operaciones pues simplemente eso va a hacer que te tengas que mover siempre lejitos entonces pues podrías aprovechar en la biblioteca para estar en el intermedio de los dos. Creo que ese sería el mejor lugar para sentarse a trabajar o simplemente en cualquier lugar del campus sería muy útil. Creo que hay buenos lugares de estudio y pues también como buenos lugares para interactuar.